los precios de la luz y del gas natural están por las nubes y no paran de subir además de afectar a la vida cotidiana también afectan a las empresas y por lo tanto a la bolsa así que hoy vamos a ver qué consecuencias puede tener esto qué acciones se están beneficiando porque hemos llegado a esta situación y finalizaremos con una gran oportunidad de inversión venga empezamos hola y bienvenido estamos asistiendo a una fuerte escalada del precio del gas natural podemos ver como los futuros del gas casi se han triplicado en el último año algo nada habitual pero es peor el precio que paga la unión europea por importarlo se ha multiplicado por 5 en los últimos 12 meses pero además se está produciendo una subida de la luz sin precedentes vemos que el precio promedio de 2021 cercano a los 80 euros por megavatio hora es bastante superior al resto de años si miramos el gráfico mensual vemos de verdad la subida en el último año el precio de la luz se ha multiplicado por 5 en el mercado mayorista estas subidas de precios tienen las consecuencias lógicas de un aumento de la factura de calefacción agua caliente y luz de todos los hogares pero hay más consecuencias las fábricas tendrán unos costes mayores y cuando ocurre esto lo habitual es que para compensarlo aumenten el precio de los productos por ejemplo algunas panaderías al utilizar hornos eléctricos han aumentado el precio del pan por el aumento del coste de la luz ahora una de las preguntas que puede surgir es porque está ocurriendo todo esto para entenderlo tenemos que irnos a china país donde se está incrementando mucho el consumo de gas natural debido a la recuperación de la actividad económica para satisfacer esta demanda está importando bastante más gas natural licuado que llega en barco de hecho ha superado a japón como principal importador de gnl en el mundo otros motivos son la ola de frío que hubo en la zona el pasado invierno que agotó las existencias de gas y la transición a energías limpias que hace que de momento el carbón se vaya sustituyendo por gas esto está provocando que el precio del jkm asiático que es el principal mercado de asia de gnl esté disparado con la fuerte demanda china y el precio por las nubes los exportadores de gas prefieren llevar los buques de gnl a china en vez de europa así que en europa tenemos menos suministro de gas por mar por otro lado el almacenamiento de gas en europa estaba en niveles muy bajos antes del verano sobre todo en países como holanda reino unido o alemania lo aconsejable es tenerlos casi llenos antes del invierno así que estos países han tenido que importar mucho gas para llenar sus depósitos si unimos esto a un descenso del consumo de carbón para sustituirlo por energías más limpias como por ejemplo el gas natural tenemos mucha demanda y menor suministro del habitual que hace que el precio se dispare suministro que al llegar menos por barco debe llegar más a través de gasoductos principalmente desde rusia país con el que las relaciones no son las mejores precisamente incluso uno de los gasoductos que unía a rusia y alemania por mar tuvo que paralizar sus obras cuando estaban a punto de finalizar por las sanciones que impuso al proyecto el gobierno de trump en 2019 este verano el gobierno de biden llegó a un acuerdo con alemania para aceptar que se complete este proyecto aunque subrayó que sigue oponiéndose a ese gasoducto por considerarlo un plan de rusia para extender su influencia maligna en europa en el caso de españa el gas llega principalmente desde argelia a través de dos gasoductos uno de ellos pasa por marruecos que cobra un peaje del 7% las relaciones con marruecos nunca han sido muy buenas y las que mantienen argelia y marruecos son bastante malas de hecho argelia quiere cerrar el gasoducto que pasa por marruecos sólo para evitar que marruecos gane dinero con él de ser así el suministro se reduciría a un solo gasoducto en eeuu el precio ha subido menos ya que el gas abunda allí y es un país exportador actualmente el almacenamiento está un 17 por ciento por debajo respecto al año pasado debido a factores como una mayor demanda de aire acondicionado por una extraordinaria ola de calor este verano y la reducción de producción por el huracán aida visto lo que está ocurriendo con el gas vamos a ver por qué está subiendo el precio de la luz lo primero es conocer cómo se desglosa la factura de la luz un 23 por ciento es el coste de la energía en sí luego tenemos la distribución el transporte que es lo que factura red eléctrica las subvenciones a las renovables que ahora se quiere trasladar este coste de la factura de la luz a la factura del gas y del combustible y finalmente tenemos otros costes regulados y los impuestos centrémonos en el coste de la energía y de dónde procede la procedencia de la energía eléctrica en españa es más o menos está siendo la eólica la nuclear y las centrales de ciclo combinado las que más energía generan y necesitan gas natural uranio y viento la energía eléctrica se negocia en un mercado de compra y venta mayorista en el que se subastan las distintas energías para el día siguiente hasta completar la demanda primero la energía nuclear ya que las centrales nucleares no se paran ya que parar y arrancar sería muy costoso después las energías más baratas y por último las energías más caras la última en cubrir la demanda será la que marque el precio de la energía para ese día y ahora está siendo el gas natural por eso la subida del gas natural utilizado en las centrales de ciclo combinado es uno de los motivos que está disparando el precio de la luz cuando hay más agua embalsada más horas de sol pero sobre todo cuando hay mucho viento no es necesario utilizar carbón y gas con la nuclear y renovables es suficiente y entonces el precio de la luz cae de forma importante otro motivo de la subida de la luz son los derechos de emisión de co2 que cada vez son más caros en un intento de la unión europea por reducir el uso de combustibles pósiles pero que está haciendo que el coste de la energía producida en centrales de carbón y de gas natural aumente así que principalmente el gas natural es el principal responsable de la subida de la luz y si tenemos un invierno frío la subida puede ser aún mayor pero como en todas las crisis siempre hay alguien que sale beneficiado chenier es una compañía que opera terminales de gas natural licuado gasoductos y participa en la venta del gas natural licuado su trayectoria en bolsa en el último año ha sido bastante buena al igual que la de novatec que es el mayor productor independiente de gas natural de rusia la compañía se dedica principalmente a la exploración producción procesamiento y comercialización de gas natural e hidrocarburos líquidos tiquei lng se dedica al transporte del gas natural licuado por mar las compañías de buques metaneros no se ven tan beneficiadas ya que su negocio no depende directamente del precio del gas novatec y tiquei lng son acciones que ya analizamos en el vídeo del sector del gas natural te lo dejo en el primer comentario junto con el resto de acciones analizadas bachoco es una acción mexicana que también cotiza en la bolsa de nueva york es líder de la industria avícola en méxico y uno de los 10 mayores productores del mundo y cotiza ahora mismo bastante barata el 83 por ciento de sus ingresos procede de la producción y comercialización de toda la gama de productos de pollo desde pollo vivo a productos de valor agregado un 6 por ciento procede de los huevos un 5 por ciento de alimento balanceado para animales a través de la marca campi tanto para ganadería como para mascotas el 6 por ciento restante proviene de la comercialización de cerdos vivos y productos de valor agregado de pavo y res bachoco vende principalmente en méxico y en eeuu en méxico es líder del mercado del pollo con una cuota del 35 por ciento la cuota es del 25 por ciento en el caso del huevo en eeuu tiene el 3 por ciento del mercado y ocupa el puesto 15 en el vídeo de tyson foods vimos que tyson era el líder del pollo en eeuu país donde el mercado avícola se caracteriza por ser altamente competitivo y aproximadamente es seis veces superior al de méxico la infraestructura física de bachoco consta de más de mil granjas propias y 10 complejos productivos los cuales cuentan con 62 plantas 23 incubadoras 22 de alimento balanceado nueve procesadoras y nueve de proceso posterior también cuenta con más de 80 centros de distribución por lo que la compañía está integrada verticalmente ya que realiza toda la actividad desde la crianza de los pollos hasta su comercialización bachoco tiene gran reconocimiento de marca en méxico y su tamaño e integración vertical le permite competir mejor que su competencia en eeuu tiene mayor competencia aunque no es un sector con barreras de entrada gratis podríamos pensar como sustitutivos en la carne de otro animal o en la comida vegana aunque no lo veo un gran riesgo ya que el pollo es un alimento básico y es una carne baja en grasa una ventaja del negocio es que el consumo es recurrente así que los ingresos de bachoco se puede decir que también lo son este es su equipo directivo con rodolfo ramos al frente desde 2010 y que llevan la compañía más de 40 años así que tiene sobrada experiencia el presidente pertenece a la familia fundadora la cual tiene el 73% de las acciones desde que está el presidente en el cargo prácticamente desde que salió la acción a bolsa la acción se ha multiplicado por 13 y desde que rodolfo ramos es ceo la trayectoria también ha seguido siendo buena así que da la sensación de que la gestión está siendo buena existe un aumento de la comida vegana y las personas que son vegetarianas no obstante no creo que realmente esto sea una gran amenaza para la compañía en cuanto a la economía bachoco no sufren las crisis ya que comer seguiremos comiendo le puede afectar una hipotética devaluación del peso positivamente ya que vende en eeuu pero también negativamente ya que parte de las compras que hace son en dólares también le podría afectar un hipotético cambio del tratado de libre comercio entre méxico eeuu y canadá ya que es un tratado beneficioso económicamente no he comentado el riesgo de aumento de los precios de las materias primas que utilizan como el maíz ya que la compañía cuenta con derivados financieros para protegerse ante un hipotético incremento de los precios el crecimiento de los ingresos ha sido constante en los últimos 15 años incluso en la crisis del 2008 siguió creciendo ya que su negocio aguanta muy bien las crisis los beneficios también han ido creciendo de manera algo más irregular sólo tuvo pérdidas en 2008 y no fue por la crisis fue por unos costes extraordinarios el crecimiento se ha visto apoyado en el incremento del 4% anual del consumo de pollo en méxico desde el año 2000 esta demanda de pollo no se satisface con la producción en méxico se importa apoyo y esto indica que se podría producir más en méxico si miramos la cuenta de resultados del primer semestre vemos fuerte incremento de los ingresos y un aumento mayor en los beneficios esto se debe al aumento de precios de venta ya que han trasladado al consumidor el aumento de los precios de las materias primas como el maíz ya la imputación de los resultados de sonora agropecuaria desde finales de 2020 que es una compañía que adquirieron ahora aprovecho para darte las gracias por dar me gusta que ayuda mucho al canal gracias por estar suscrito y si no lo estás y te gusta el contenido te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le pueda interesar esto hace que se espere que cierre el año con gran crecimiento de ventas y de beneficios para posteriormente estabilizarse ambos los flujos de caja libres esperados son menores a los beneficios debido a las inversiones que está realizando la compañía para crecer así que en este caso el free cash flow no nos está mostrando lo que realmente gana la compañía la compañía tiene cada vez más caja neta y ahora mismo es muy grande piensa en utilizar la caja para hacer alguna adquisición fuera de méxico en el sector del pollo o en méxico donde sería en otras proteínas que es donde pueden crecer ya que tienen ya la mayor parte del mercado del pollo su margen neto no es muy alto debido al sector en el que opera y su roce es medio el vídeo es informativo y no es una recomendación de compra bachoco ha cotizado los últimos cinco años entre un per 12 y 13 y vamos a tomar 13 como razonable para la valoración este per es similar al per que utilizamos en la valoración de tyson foods su análisis te lo dejo aquí hemos visto que bachoco tiene una caja neta muy grande en estos casos veo mejor valorar con el per y sumar la caja neta mejor que utilizar algún múltiplo que contenga el ev si multiplicamos el beneficio normalizado por acción esperado para 2021 por el per razonable y sumamos la caja neta llegamos a un valor real de la acción de 76 dólares suponiendo que crece al ritmo que ha crecido el sector al 4% anual tenemos lo siguiente esto nos da un potencial de revalorización del 100% que es un 15% anual como paga un dividendo del 3% nos daría una rentabilidad total para el accionista del 18% anual muy buena rentabilidad para una compañía con bajo riesgo ahora si quieres formarte en todo lo básico que un inversor debería conocer a la hora de invertir aquí te dejo el curso de bolsa inicial si quieres algo más avanzado aquí te dejo el curso de valoración de acciones si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y recuerda compra barato y vende cargos